Escucha pa, pito ver tiktoks cringe pa, sale eso pa Que una cracks, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, venimos a entachicarnos un poco, no? El ser humano, el ser humano es alguien, el ser humano es alguien masoquista De vez en cuando le gusta sentir dolor, por eso es que estamos aquí Para cruzarnos los manos sin salpicarnos Amigo, hoy vamos a ver tiktok cringe Esto es así, si a vos te da cringe, sos pu**o Si te da cringe, perdes, me entendes? Así que no te puede dar cringe Pero chicos, ustedes dirán ahora Pero Efra, que haces en Twitch? Si vamos a ver tiktok Amigo, me enteré de algo, top 3, momento 2, me enteré de que el Rubius Reaccionó al video de Francisco y yo dije, what? Entonces, vamos a verlo juntos en directo Antes de empezar con tiktok cringe Ahí está, papá, papá, paren con la portada ¿Comprado mi mismo grabador? Hostia Yo tengo 3, momento 2 Francesco Hoy Francesco Así, ¿ves? No es difícil Ya, si, ve el video original Como hiciste el magnífico Fium El Fium no me sale El Fium es otro planeta Es algo tremendo El Fium no es difícil El Rubius me dijo grande, pa Fium es tuki, piña en la huevo Ya tenemos el Soy Francesco Ya tenemos el Fium Ahora vienen Ahora ustedes lo van a hacer conmigo Y van a ver que les va a salir a la perfección Y empezamos Soy Francesco Fium please Francesco Perrolini Fium Tiene una cara de fumado Hey ¡Hey! Rubius, ¿cómo me vas a decir que tengo que haber fumado, Rubius? Rubius, no seas malo, Rubius, ¿cómo me vas a decir eso, Rubius? Ahora dame plata, Rubius. La máquina más feroz de D.I.T.A.O.L.I.E. D.I.T.A.O.L.I.T.A.O.L.I.T.A.O.L.I.T.A.L.I.T.A.L.I.T.A.L.I.T.A.L.I.T.A.I.T.A ENts. Yo tengo 17. Y Rubius lo había desde los gr quella de D.I.A.L.I.T.A.L.I.T.A.L.I.A.L.I.T. hooked No te puede dar. Yo sé que dije que no me podía dar cringe, pero lo siento. Yo cuando veo que están molestando o atacando a un amigo. Amigo, vos ibas a girarte, ¿no? Escucha, vos estás ahí con tu amigo y viene tu amigo y te dice Escucha, escuchá, Matu, escuchá, me tengo que agarrar a las piñas con un chabón, amigo, no sabes. Dale, amigo, vamos de una, vamos de una. Conclusión, son dos, ¿no? Resulta que el chabón con el que se iba a agarrar y cae con un amigo que comienza a hablar en japonés. ¡Oh! ¡Shinna-oh! ¡Shinna-oh! ¡Déjame, déjame, 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 déjame. Ya, yo lo siento mucho, pero yo por ahí no paso. Yo estoy envidio al peruano. No sé usar acentos y no sé usar punto y coma. ¿Y sabes por qué? Porque se me hacen muy machistas es el sistema gramatical. Se me hacen muy machista y lo quiero romper a pedazos. Lo odio, lo odio. ¡Joder! El marcianito atrás. Oh, conchitubari Softboy Está vestido de blanco, pu Ahora estoy en negro, conchitubari Ahora se las pongo al que se me cruce Notas la diferencia Y la diferencia es que está poniendo una cara de pelotudo ¿Puedo tocarte la nariz? ¿Sí, claro? ¿Ahora puedo los labios? Tomo ¡Ah, la violó! ¡Ah, bien! No me ofende que me digan gorda Porque estoy usando la palabra gorda No es una ofensa, es una característica física Solamente Me da pena la gente que quiere insultarme Diciéndolo con cierta especie o gorda Esa gente es gente imbécil Y ser imbécil es una característica física Mi paz y mi luz es Jesús Verás ese gozo Más, más, más Mi paz Es Jesús Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Mi paz y mi luz es Jesús Verás ese gozo Más, más, más Mi paz Es Jesús Tag de los nudos Tu nudo más viejito Nudo que compartas con alguien Nudo que utilizas más Dope Nudo robado Nudo más significativo Nudo favorito Se re mataba Hacíamos lo mismo en todas partes Pero sabéis No pretendíamos cambiar el mundo Solo queríamos causar destrozos El verdadero Burger King La concha Esto es para la comida Y esto es para la novia No me corres No tengo novia Esto es para Free Fire Oh, que grande El bode exitoso Hola, ¿te puedo tocar los cachetes? No me digas que le va a chupar la concha También ¿Qué ha? ¡Eh, eh, 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 eh ¡Han visto, eh, eh! Ojalá haber vivido esa época Claro, ojalá Ojalá haber vivido esa época Una canción buena Pero todo el mundo en guerra Es que no quisieran, ¿eh? Hermoso Estaría escuchando esa canción Probablemente me traslado los platos Y mi marido me peca Pero Ojalá haber vivido esa época Ahí está Una chica Le da una botella agua Bebe agua Se muere Se ríe Le da agua Se muere ¡Jijiji! ¡Fuck the girls! Pero la chica vivía El segundo vivo ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¿Creíste que no íbamos a tomar la foto así? ¡Nosotros confiamos en Dios! ¡Dios te bendiga! ¡Ey! ¡No! 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 ¿Qué haces, tío? ¡Claro! Trae la birra Si total estamos con Dios ¡Cobá, cobrá, cobrá! Esta madre, amigo Es increíble, boludo En fin La adicción al pene La madre me dio la vida El cumbre me dio la gana de vivir Rico, guapo y mamón Cumbre de corazón, bebé El paulo, no El paulo poronga Amigo, yo no tengo ganas de nada más No sé si te gustó este video ¿Qué es esto ya? Si te gustó Son tragos raritos Si te gustó Tengo el cringe por mis venas, bro Lo tengo, lo siento Así que, bueno Si te gustó Hacé lo que quieras ¿Qué sé yo? Está el grupo de Discord En la descripción Mi canal de Twitch Por si querés verme en vivo Ya te sabes Paz Bye ¡Suscríbete al canal!